bienvenidos a locura donde todo es diferente tenemos muchas de esas buenas gente no lo pienses más disfrutar de locura pues aquí tú te divertirás por cojones en la altura 40 por cojones que ahora sí debería ir y wow vale ahí estaba mi entrada ahí estaba mi salida puta madre vale 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 ¿dónde está mi aro? aquí ¡no! pero ¡fuera! pero todavía no estoy preparado vale spawnean porque sí voy a un spawner por acá chagarrot de dead beast vale estos son los jodidos fuera vale que no estoy preparado todavía todavía no quería combatir dejadme vale esto es una buena señal eso quiere decir que se puede que se puede generar lava ah los bloques sois los bloques eh putos vale más mierdas de estos vale se ponen más sí 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 hacen daño eh sí 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 hacen daño confirmamos confirmamos si pico esto lo voy a llevar yo lo rompo vale 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 no hacen daño eh No hacen puto daño Más del que me imaginaba Mucho más daño del que me imaginaba Vale Aquí No hay nada, ¿no? No, la verdad es que estoy encerrado, ¿eh? Estoy jodidamente encerrado Tenemos ahí enemigos Aquí al parecer Aquí no me atacan Creo que tengo que bajar hasta el fondo Vale Pensemos qué vamos a hacer Primero me tengo que tomar El ignífugo La manzana Si la veo necesaria Y tirarme Y empezar a espanear huevos Perfecto Y mantener la jodida distancia Ok Vamos Si funcionan los huevos Me puedo olvidar de De los bichos estos Ocho minutos Venga ¿Ves? Perfecto Ahí está Vamos Vale No me diga que sois ignífugos vosotros también Parece que sí Parece que También No También son ignífugos, parece Mierda, no puedo salir Rápido Mierda Mierda, mierda, mierda Magia Pura Hostias, hostias, hostias Hostia Houston We are the problem We are the problem Vale, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Vale, no pasa nada No pasa nada Primero tengo que preparar una salida En caso de emergencia Wow Vale Tenía que haberme traído bloques Como cristal Para que no me spameasen encima Bueno Siempre puedo retroceder, ¿no? Si tuviese bloques normales Que pueda cogerlos Ah, pero es que no tengo nada, tío No puedo conseguir materiales Que me dejéis en paz Madre mía El problema es que he llenado He llenado el puto suelo de lava Voy a perder los objetos Magia Cura Que sí A ver No me dejan pensar, ¿eh? Comida Nada A saco A saco Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Vale Vale, vale, vale 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 No pasa nada No pasa nada Ojo Mueren, ¿eh? No sé si es por la lava Pero están muriendo Vamos Vamos Los genera Ero Los genera el mundo Vale Cambia de arma Cambia de arma Vale Vale Están haciendo daño Las, 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 las lava Perfecto Los que están allá abajo Están muriendo Vale He recuperado la magia Vale, perfecto Magia Cura ¿Me he curado? Sí Venga, morir Hijos de puta Que vais a matar por los cojones Vamos Espameo de shuriken Espameo de shuriken No jutsu Vamos Magia Vale Vale, vale Le queda poco Ha llegado el momento Fusión Forma final Vámonos Me estoy quemando Cuerpo ignifugo Vale No, no No me estoy quemando Vamos Y Muerto El cuerpo sigue ahí Vale, está sufriendo Está muriendo Está muriendo Se ha quemado la mitad de los objetos Pero vale Ha muerto Ha muerto Ha muerto Ha muerto Vamos Las cosas Coge lo poco que te han dejado Espero que no sea quemado algo importante Os digo que sí Vamos Tendré que matar estos bichos Y supongo que no volverán a espalmearse más Vamos Ojo Cuidado 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 que muero Comida Que le hemos matado Pero Vamos Vamos Vale Listo Listo Vale No tengo nada Nuevo Pero igual por aquí Ojo ¿Por qué hay algo blanco ahí? ¿De Legendary Tresure of the Trillan? What the fuck ¿Y eso blanco? ¿Por qué hay algo blanco ahí? Uy, bo No me digas que era un cartel Y le hemos cagado Ojo Ah He quemado el cofre Era una carretilla con un cofre Claro, y he quemado el cofre Ya no sé lo que habría dentro Mierda, tío Qué fallo No me jodas, tío Pero eso igual era una generación aleatoria, ¿no? Espero no haber perdido nada Sí, sí Esto es una mina abandonada Que estoy viendo más mierda aquí abajo Que esto Esto de aquí se lo cojo Ojo, cuidado con esto Cuidado con esto Que tiene un peligro Si no hay nada Si no hay nada Volvamos Donde estaba el bicho Volvamos Donde estaba el bicho Oh, mierda ¿Otra vez me han tritransportado? Hostia Ahora tú ¿Qué haces aquí? Tranquilo, vito Esta vez No vengo a causarte problemas Más bien Agradecerte ¿Agradecerme? Pero ¿Por qué? A ver Me desterraste el otro día Por tus putas locuras Y ahora me pides Gracias Es que estás mal de la cabeza Has tomado mucho vino ¿Qué cojones te pasa? Bueno, sí Quizás deba explicarme mejor Hace un par de años Un terrible mago Vino a mi reino Buscando Poder Y tesoro Lógicamente Como comprenderás Me negué a aceptar su chantaje Entonces me lanzó una maldición El cual corrompería mi corazón Mi espíritu Y por tanto A mi reino Vamos En otras palabras Este maldito hechicero Conquistó mi espíritu Moviéndolo A su antojo Era una marioneta En manos De ese maldito Titiritero Bueno, no Sí Como película de Hollywood Está de puta madre Pero ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Bueno Puede que el hechicero Pensara que era Un obstáculo En sus planes O simplemente Por diversión Eso Eso escapa A mi conocimiento Lo que una cosa Sí sé Es que has logrado Romper la maldición No sé si te habrás dado cuenta Pero ese ser al que llamaba Chagarrot No era más que mi cuerpo corrupto Al derrotarlo Has liberado el poder Que había en él Y por lo tanto Mi cuerpo Alma y espíritu Han vuelto a ser uno mismo Vamos Que lo único que hacía falta Era patearle el culo A ese maldito bicho Y ya está, ¿no? Bueno Sí Yo quería dar un poco De dramatismo Y epicidad al asunto Pero sí Solo la mente hacía falta eso Como muestra de gratitud Te he devuelto tu corona No te habrás dado cuenta Pero ya la llevas encima Pero lamentablemente No me quedan energías Para volverte A tu mundo Con suerte Podré volver yo mismo A la mía Pero te aseguro Que pronto verás A ese maldito titiritero Y tras acabar con él Podrás volver a tu mundo Dejo el futuro De todo lo cúbico En tus manos Drey Vito LOL A ver He recuperado mi corona Chicos Mi corona He recuperado la corona Sí señor He recuperado la corona O sea Si no he entendido mal El chagarrote este En realidad era el dios Que me había desterrado Pero El dios no El rey que me había desterrado Pero él no Mira No 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 En serio No en serio ¿Cuándo es un poco más voy a arder? Vale Lo he dicho El rey me era malo Estaba siendo manipulado Por Por alguien Me he dicho que la clave estaba aquí Pero la dirección es un poco de esto Vale Necesito esto Para ir a la siguiente dimensión Se hace Madre mía Esquerra 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 LOL He convertido la tierra en Madre mía Madre mía Este es un dios De tres pares de cojones Me damos un cacho Tierra Rompo la tierra Encima mi salida Ya no vale Mi salida ya no vale No es propio Me pensé que he conseguido mi corona Tío O sea Me había olvidado de la corona y todo Me había olvidado No sabía ni siquiera Si Si podría conseguirla en este mundo Ha sido un combate bastante bueno Yo creo que algo Algo se habrá quemado Yo creo que algo se habrá quemado Y esto ya si no hay Chogorrat No No creo que Invoque más bichos de estos Así que me queda por aquí Mirad este pasillo Que no creo que haya nada Pero pues me da igual De la encojo No No es eso Mierda 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 Tírate Headshot Madre mía Esto es Buenísimo Esto es De mi uso Para ser estas mierdas Pero Nada Nada Oh Crystalizer Si lo rompo Lo llevo Esto no lo llevo Lo llevo Me jode que haya jodido El cacharro de tierra Que vaya mierda De premio A ver Mierda De premio A ver Tengo que leer esto Tengo que leer esto Eh A ver Una Producción No lo llevo No lo llevo So The way Do you want me to go Un sentry To the play Of chavarot After fighting Two Dreamwears And eventually Killing Chavarot You will Recibe Adrenal Plague At The way Adrenal Plague At The way Palsa quemado esta llave pero que nada ha soltado porque no solamente se haya quemado si no va a tener que hacer cositas chungas vamos a ver aquí uno, aquí dos, aquí tres y va a la España, despawneado y todo es que no ha sido tan buena idea lo de la lava yo creo que sí que han muerto unos cuantos ¿puedo echar más aquí? perfecto vamos a dejar esto un poquito y luego esa tierra era el tesoro de su propia madre seguramente haya caído en la lava no pensé que me iba dropeando es que yo vi esto y dije yo el tesoro debe estar aquí cuando yo coge lo confirmé pero el tesoro era una misma nueva ahora vamos a hacer una cosa espero que a nadie le moleste espero que a nadie le moleste así es como tiene que ser así es como tenía que haber sido desde un principio uy, uy, que había aquí una llave en el cofre este y no lo había visto madre mía, chavales madre mía, qué pedazo de premio, eh madre mía, venga, vamos a hablar de aquí más bacana de aquí ¿cuánto tiempo llevaré? no lo sé no lo sé pero tengo mi corona, tío lo único que me queda es volver poder volver a mi mundo recordad, es que yo he llegado aquí intentando alimentar he llegado aquí intentando alimentar ojo 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 yo creo que tengo que picar en aquella dirección pero no es que me aseguro, eh es que me ha bloqueado todo, macho es que no tengo bloques, tío no tengo putos bloques por ahí por aquí tengo que ir haciendo escaleras no quiero que se me rompe el pico porque por suerte tengo ahí no tengo ni palos para hacerme un pico porque tengo una mancha de reacción aquí pero no tengo ni palos entonces no vamos a salir de aquí pues bueno chicos, hemos conseguido la corona que era mi meta el objetivo principal para mí en esta serie y hostias, hostias, no me esperaba ese final inesperado yo creo que he usado todo no me ha hecho falta la manzana dorada, eh ha sido todo usado la magia del kingdom cake que esa magia la tenemos todos ya lo hemos usado el francotirador el fallo ha sido meterla a la magia el fallo ha sido meterla a la magia el fallo ha sido meterla a la magia no pensé de que el murio iba a ser un ífugo ni tampoco pensé que me iba a tropear una llave porque en el video no ponen nada porque necesitan algún objeto especial que soltase este yo pensé que tenía que bloquear la llave pensé que estaba el fondo lo que les he dicho y me jodido porque he puesto ese bloque lo he picado y se ha convertido en 10-10 no sé, hasta que se le pediría nunca lo sabré que me he perdido un objeto super cheto pues bueno, que se le va a hacer, no? pero la llave en la llave, podría hacerme otro y volver a luchar contra él pero es que ya perdería la esencia, no? porque ya sabéis que soy capaz de matarlo así que... y eso y bueno, creo que solamente nos falta el maldito títere el titimitero que es lo que me ha dicho el rey este para acabar ya con esto wow así que lo que tiene que cargar no es el tiempo que llevo pero por lo menos quiero abrir el siguiente portal quiero abrir el siguiente portal para poder a ver a lo que me enfrento porque igual a través del segundo portal y ya está ahí el bicho lo más seguro es que necesite matar a los enemigos para conseguir efectos y pieles y todo así que lo tenemos aquí y hallado la que tenemos aquí perfecto mundo negro vamos a atravesarlo a ver si se puede estoy solo no debería haber problemas que se que la gente ha entrado en este mundo y se crashea y hoy con tu bienvenido a tu fin no no sin idea como tal está brutal está brutal eh vale vamos a buscar un par de de bloques me parece a mi necesitar un par muchos bloques madre mía vaya generación de límites me dejan por el culo del lado a ver lo que se me va a llevar lo que se me va a llevar tampoco ando muy esto es que granito tierra 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 pero con esto llega también 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 me va a llevar el pero por pura así este fuera de me este fuera así me voy así me voy así me voy entonces lo que voy a hacer chicos voy a ir y este va a ser lo que viene siendo el último capítulo de de la historia ¿no? el siguiente vale el siguiente capítulo vale el otro capítulo yo creo que acabaré en locura en el capítulo 50 entonces el siguiente capítulo los siguientes capítulos que es vencer al titulitero y todo eso pues él está fuera de no fuera de rol no ¿no? pero me han dicho me han dicho que ese bicho es un poco mierder que no supone ningún reto es como si si en Dragon Ball después de de cargarte a Demigra a a Gogeta y Vegito juntos pues te dicen que tienes que enfrentarte al enemigo final y es Satan ¿sabéis? es en plan de meh episodio gómico ¿no? o sea algo así aquí aquí vale chicos me he vuelto a conectar no hay puerta voy a abrir otra aquí voy a meter puerta estamos llenos estoy ardiendo yo bichos miedos que yo he encontrado estos bichos que han enfrentado que han enfrentado porque los invocan los dioses entonces aquí ¿aquí qué? están estos bichos ¿qué soltáis vosotros? ¿soltáis algo especial? Shadon Gem porque estas tienen un montón se pueden conseguir de forma fácil una Shadon Gem vámonos donde te han enfrentado la Shadon Gem no hay que tener esa nena Shadon Gem y la Shadon SHARP esto se consigue creo que con esto con este recipiente y esto con este recipiente y esto con ese recipiente y esto esto se usa para todo pero no lo puedo conseguir esperando que los altares invoquen mucho resto pues bueno, estamos aquí no vislumbro aguas, sé que hay una fortaleza porque antes se ha generado el portal en otro sitio seguramente muy alto y yo vi una fortaleza así que tiene que haber una fortaleza entonces para terminar el capítulo vamos a ver si el rumo me deja si el rumo me deja seguramente tiene que venir con la varita y absorber energía entonces la pregunta es ¿habrán ranas aquí? ¿habrán ranas? pues vamos a terminar el capítulo yéndose adelante vamos a marcar la limitación y nos encontramos un sitio que tenga ramas esto no contamina ni nada vale, aquí tiene que haber ramas mira la aglomeración de dichos que hay me voy a llevar esto también a ver qué es esto Darston Coulston esto ya tengo yo y tengo los de estos llevo la alma luz de sueños luz estelar el único problema que veo es el escudido humo parece que está aquí es moho mira eso el rumo no me hay que trabajar ojo que salís ojo que salís no ¿sabes que son los que invaden las fresa ideas? ¿no? pero primero hay que me escriben se vea que no hagas templos perfecto 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 ya de aquí no vais a salir de aquí no se ven de todo absorberle así que bueno chicos vamos a dejarlo hasta aquí parece que hay otro por aquí voy a verlo no puedo despedirme no parece que sea mejor me parece que no esté tapado más tapado todavía lo dicho voy a ir allí como lo tenía yo voy a venir ¿cómo coño se ha escapado? ¡no! ¿pues cómo coño se ha escapado? pues por la salida pues por la salida le dijo que me pegue para poder ver a ver pesado ahora sí ahora sí encima puedo picar esto así para tener más espacios de trabajo y así y ahora aquí salimos listo pues bueno chicos vamos a dejarlo hasta aquí vamos a marcar con la B ranas negras igual damos lo dicho like favorito dejar en comentario si queréis suscribiros si no estáis y nos vemos ya en los pocos capítulos que faltan de locura adiós adiós ¡Suscríbete al canal!